... ... ... ... Hace nos dio la espalda, dijo el presidente de la Comisión Interna de Funcionarios del Hospital de Artigas, Víctor Martínez, al referirse a la errónea liquidación de haberes de los trabajadores. Entre otros asuntos, Martínez indicó que la directora del hospital dio ingreso a un trabajador para la sala de salud mental en forma irregular. Bueno, en este año lo que estamos haciendo, digo, es un reclamo del artículo 26 para algunos funcionarios que había quedado mal liquidado. El día lunes estamos viajando hacia Montevideo, un plenario de delegados que hay, para ya traer todas las bases y toda la información. Algunos compañeros ya nos hicieron llegar su documentación. Es un reclamo que nosotros lo pedimos en el año 2012, en la rendición de cuenta, lo cual en el 2013, como todos saben, fue un año de lucha en el cual HACE nos dio la espalda a los reclamos de los trabajadores y es una cosa que estaba firmado, quedó en el debe como otras tantas. Entre otros temas, ¿hay otras acciones que también van a llevar adelante? Sí, nosotros tenemos impugnado, o sea, por la abogada de la federación, un llamado que se hizo para ocupar una vacante en la sala de salud mental, donde la dirección del hospital, como todos sabemos, con su soberbia y su manera de proceder, digo, de la directora de la VIE, forma un tribunal con personas convocadas por ella, no respetando lo que la ley dice, no respetando los convenios en los cuales tienen participación los trabajadores, lleva ese llamado HACE, entra a trabajar el funcionario, en el cual nosotros no tenemos nada que ver contra el funcionario, pero sí de la manera que actúa esta señora, de lo que viene haciendo desde que está Canartiga. ¿Se han reunido este año en lo que va con la dirección del hospital? ¿Van a solicitar entrevistas? ¿Cómo está eso? No, nosotros no tenemos ningún tipo de diálogo con esta señora, esta señora ha cerrado todo lo que es diálogo con funcionarios y usuarios, digo, es más, sería medio imposible porque ahora, antes de carnaval, un miércoles se fue y vino a aparecer recién ayer martes, digo, son 10 días que no estuvo aquí en la ciudad, digo, sería medio imposible, cuando viene, las 48 horas que está acá en la ciudad, digo, es medio imposible recibir a los trabajadores y a los usuarios. Creo yo que debe ser por eso que ha terminado también con los consejos consultivos, digo, pero, no, con ella no tenemos ningún tipo de más de diálogo de la manera en que ella procede. Respecto a la campaña del PRO-CTI, ¿se ha calmado un poco? ¿Cómo está eso? No, no se ha calmado, digo, nosotros cuando vino la ministra a esa seuda de inauguración que promovió esta señora, se le entregó las firmas, quedamos en espera con el secretario de la ministra para ser convocados en Montevideo a una reunión para exponer, como es, nuestra inquietud. ¡Gracias!